Que guapo Que alegría De verdad eh Estoy flipando Estoy alucinando Donde he llegado con la moto Pues vamonos chavales El destino donde es Senegal San Luis Estamos en Nueva Choc Son 4 horas y media de camino Pasamos por la frontera de Adyama Esta bastante sencillita Creo, no se, no se No se, no se No vamos A agafarnos a primera hora del día Son las 8 de la mañana Vamos de puta madre de tiempo Me he quedado dormido Iba a salir a las 5 de la mañana Pero bueno Ehh 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 Eso es lo que le da la A eso Que pasa que esta zona Me la conozco yo Porque estuve aquí Y es un caos ¿Sabes? Estuve un puto Un puto desastre Estuve aquí unos días Para arriba Que si para arriba o para abajo Con el Que si 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 la actualización de la moto Y toda esa mierda Entonces Me conozco esta Esta zona Bastante bien Ya Y aquí comía Y Hay un Mercado ahí arriba Y todo A ver Más o menos me conozco esta zona Lo que pasa que eso Que la gente va como loca Aquí Ya habéis visto Aquí atrás Detrás de esto Hay otro Otro Que es lo que enseñé ¿No? Otro dato curioso Que Que Tengo aquí Es que Los coches No No paran Si tu vas caminando Por ejemplo Yo porque soy extranjero Esta vez Ve el coche ese Que no para Simplemente Te da No se Tu pasas por aquí No Tu quieres cruzar La calle No se Por lo No se Por lo menos yo No se vosotros Pero Es sentido común Si veo a alguien Aunque no tenga derecho De pasar Yo cojo Y Y Reduzco la velocidad Incluso le dejo pasar Pero aquí Creo que tengo el peso Descompensadísimo ¿Sabes? No se O Es que llevo ya un mes Sin pillar la moto Llevo un mes Sin pillar la moto ¿Qué es eso? No se Me encuentro No se Si vosotros lo notáis Me encuentro super incómodo Con la moto Y esto es mauritaña chavales Nubachok La capital No se No se Que me pasa A ti Me veía al suelo Con la putísima cara Hay un poquillo de arena Me veía al suelo Estoy un poquillo verde Es que yo creo que es el peso ¿Sabes? El peso de atrás No se si lo tengo muy atrás O muy descompensado ¿Sabes? Yo creo que se me va A la derecha Normalmente Eso no Esa arena no me hace nada ¿Sabes? Tengo brevemente Porque a veces Pierdo tan fácil El control de la moto Ya que no es la primera vez Que me pasa En uno de los videos anteriores Cuando buscaba un lugar Donde acampar En el Sáhara Occidental Me fui al suelo De una forma bastante traicionera Donde la cosa Pudo acabar bastante mal Todo esto Tiene que ver Con los modos de conducción De la moto Muchas veces Lo tengo en Tour O Urban Y no me percato de ello Así que al pillar algo de arena O barro Salta el control de tracción Y la moto se vuelve totalmente ingobernable Esto va a ser una detrás de otra ¿No? A partir de ahora A partir de ahora Aquí en África Pues todo Barro Arena Y Muchos caminos de esto Vamos a ver Vamos a ver Este se ha puesto Me está gaseando ahí Y luego ahí en Europa Con la tontería De Zona Zona tal Zona Pascual Que Tu moto O tu coche Que no puede conducir Porque tiene más de Cinco o diez años Jaja Mira, mira Como quema aceite Tío Este Me está matando ¿Sabes? Me está Yo que soy todo Todo sano Tío Que no fumó Ni nada Me están encharcando Aquí los pulmones Cabrón ero Okey Cerrato ¡Es니ida! ¡Rosso! Eh... ¡Esmeida! Estas cosas son las que no quiero La caracolilla que hice, ¿no? Vamos a ver como Donde me llevo Este camino que dice que arraso Rosso Por la parte Hola ¿Qué es la una una de las personas que les llevas vacaciones? ¿Vas por la dirección del bloqueo? Ah, bloqueo ¿Mira por la dirección del bloqueo? Sí, ¿vale? Ok, ok, gracias ¿Entendéis vosotros esto? ¿Entendéis vosotros esto, chavalería? ¿Por qué yo no? Todo recto, me dijo, todo recto, todo recto Pero por ahí no se puede pasar, me dice Eso va bien Es lo que tenemos para hacer por aquí, porque eso está cerrado, tío No entiendo un carajo, tío No entiendo un carajo, tío ¿Dónde me está llevando esto? Sí, es un carajo Sí, hoy hay un presidente Y va a venir aquí Ah, el presidente Sí, el va a venir, la ruta va a abrir Oh Mientras va a pasar de la otra parte No hay ruta ¿Sí? Bueno, nos hemos hecho un vistazo Ahora no hay GPS Me dijo que tengo que ir por ahí Que por ahí está el camino Hay otro camino Ya viene el presidente Ya viene el presidente Paran el tráfico, ¿no? Cierran todo el tráfico La vía principal Y hasta que pase el presidente Bueno, me parece perfecto ¿Por qué? La vía, la vía. ¿En la vía? ¿No? ¿Inciliado, pas a la vía? Con un Kid 2 ¿Qué? ¿Nos están? Sí ¿Y quién? ¿En la vía? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué guapo, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando voy yo por camino Vamos más altito Y aquí está a la izquierda el río Senegal Seguimos Todo el río Senegal Hasta abajo A ver esto que es Militares Eso que es tío Eso Se está quemando algo Pero de combustión Gas Porque mira El humo que tiene Mira el humo que tiene Pues nada chavales No sé dónde está la frontera No sé qué es ¿Qué es el llame? ¿Llame? ¿Tú te lo haré? ¿Tú te lo haré? ¿Es el fronteiro? ¿Tú te lo haré? ¿Tú te lo haré? ¿Ok? ¿No? ¿No? ¿Tú te lo haré? ¿Tú te lo haré? ¿No? ¿Tú lo haré? No sé, te lo haré ¿Tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él va en una pedazo de GS1200. En ese momento, nuestro amigo Boris regresaba de su viaje por Senegal. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No me han pedido ni un euro, hemos cambiado el dinero, hemos cambiado todo el dinero que teníamos y la verdad es que bien. A ver lo que me dicen aquí. Gracias. Vamos para Senegal. Senegal. Que bonito. Un punto. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! Bueno chicos Ya entramos en la frontera de Diama Hoy hay un momento que no me dejaban grabar Así que nada Y nada quiero decir que todo de puta madre Ahora os iré contando Y todo de puta madre Todo muy rápido, muy eficaz Muy fácil, manda 5 días Para ir A Senegal Y por lo demás de puta madre Así que nada Seguimos aventura Y ya está Son media hora de camino A San Luis Y ya está Vale chavalería Venga Pues vámonos Chavales Con el calor que hace Hay que darle gas No se me olvida nada Ojo 37 minutos Me dicen que la ruta estaba Que es así Así que lo agradezco un montón Aunque no me No me ha parecido muy difícil la carretera Una carretera difícil Tío Que estamos en Senegal Que no me lo creo Chavales que estamos en Senegal Vamos Si señor No Hemos llegado lejos Eh Que guapo Senegal Al Senegal Hola Chavales que estamos en Senegal Senegal chavales Senegal Que guapo Que alegría Que alegría De verdad eh Estoy flipando Estoy alucinando tío Donde he llegado con la moto tío Estoy en Senegal tío Muchos de vosotros diréis Bueno Senegal Pero tampoco es para tanto No no Es muy lejos Es muy lejos tío Yo pensaba que iba a llegar yo que sé Al Sáhara Si me ha dicho el chaval ese Que hay que tener cuidado con los Con los badenes estos Que son Son pequeñas montañas Te pegan un leñazo bueno Eh Chavales que no puedo repetir No puedo dejar de repetir Que estamos en Senegal tío Estamos en Senegal Guau Guau tío De verdad Uh Ja Vamos Ja Vamos por muchos países más tío Senegal Que bien tío La aduana de Senegal De Diama Una aduana Excelente 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 Cuando salí del país de Mauritania También Perfecto No me han pedido nada Un momento Son muy alegres Obviamente que cuando estemos por San Luis No sé si el San Luis Como será Pero en Dakar Tengo entendido que La cosa es Hay muchos estimadores Y muchas mierdas de estas ¿Sabes? Pero bueno Nosotros Iremos a Dakar Lo justo y necesario Para hacer carnet de passage Que yo explicaré un poquillo Lo que es el carnet de passage Que en realidad Que en realidad No es necesario tener carnet de passage Si no te Si no te quedan más de 5 días aquí No es necesario A ver si hago Un Un vídeo Explicando un poquillo Para que quiera Porque a mí me ha costado No hay mucha información Eh Sobre este tema Pero No es necesario Gastarse esos 3.000 Euros Yo lo he gastado Porque necesito quedarme aquí Mucho más tiempo ¿No? Entonces sí que necesita Un carnet de passage Porque me quedo aquí No sé Dos o tres meses Me he quedado Una Una pila de tiempo aquí ¿Sabes? Hay mucho que explorar aquí Me encanta tío Senegal Eh Vamos a ver si su gente De puta madre Y a ver si aprende un poquillo de francés Tío Me gustaría aprender El francés Aquí tío Porque mola ¿No? No es una lengua Que cuando a lo mejor Cuando era chiquitillo Si que me llamaba la atención Hostia que bonito el francés Cuando era chiquitillo Pero ahora no No es una lengua Que digo yo hostia Me gustaría aprender Si me la aprendo Sin querer Como en plan holandés Sin querer Y de rebote Pues mira Un idioma malo Y mejor que ¿Dónde has aprendido tú El francés? Pues en África Supongo que se me quedará El dialecto de aquí Mola ¿No? Hay que relacionarse Con gente de aquí Y Y yo creo que mola Luego creo que en Guinea Hablan portugués En Guinea Sí Entonces hay que cambiar El idioma Hay que meterle ahí Un poquillo de portugués también Hay que hablar portugués Y a ver qué tal Una parte mola ¿No? Estas son las cosas de Que decimos Hostia ¿Por qué viajamos? Bueno por estas cosas ¿No? No por el sufrimiento de antes Sino por el de ahora Estas motos son muy famosas La Africa Twin Y la 1200 La GS La 1250 La 1200 Esas son súper Súper Famosas Aquí en Dakar ¿No? Vamos a ver si duermes En un hotel Y no tiene garaje Mañana te levantas Y no lo encuentras Tenía que haberme metido El Atlantis Moto Hay un dispositivo Se llama Atlantis Moto Es una maravilla tío Si es que yo también Vale 300€ No sé yo creo que 50 o 60€ Al año Y en realidad es una maravilla A mi cuando me tiraron la moto Digo hostia a ti Porque justamente cuando te lo tocan Te tocan la moto Y ya te sale el mensaje La alarma al teléfono ¿No? Y si te la mueven también Cualquier cosa Y luego tenemos Eso Es que el Atlantis Moto Yo creo que está muy bien Muy bien hecho tío Las cosas como son tío Vas a tener que dejar la moto fuera Y luego también Mira el niño pequeño Esto con la CRO Que cabrón Cuidado no te vaya a abrir el pelo Delante mío tío Que bien ¿No? El niño pequeño con la CRO Que pasa que es un poco peligroso tío No tienes casco Me he dado cuenta que el traje Es el que me cansa en realidad Es muy gordo Es muy pesado Es muy caluroso Tenía que tener uno de estos de Enduro No sé si sabe el chaleco ese de Enduro Que tiene las protecciones Esas son las que necesitamos Y luego una chaqueta para cuando llueva Y ya está Esa sería la suya la verdad Hostia hubiese pasado por ahí Y no hay camino ¿No? África 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 Oh yeah Oh me he liado Me he liado chaval Era una más Oye Oye Es que hay niños pequeños Imagínate que se les cae la moto encima de alguien Hostia Que risa A ver Salí, salí De mi amor De mi amor De mi amor De mi amor Aquí Que ve mi amor De mi amor Tocqué De mi amor Unión De mi amor Muy llaman Chavales